Hola, ¿cómo estás? Soy Sara Navarrete. Si has recibido este vídeo es porque quería darte las gracias de manera directa. Si me estás escuchando, significa que de algún modo estás en mi entorno, de manera directa o indirecta, o bien a nivel personal o a nivel profesional. Y te preguntarás por qué. Bien, pues te lo voy a decir. Gracias a mi entorno, gracias a mi familia, a mis compañeros, a los conocidos que de alguna manera tengo cerca, bueno, cerca o lejos, pero que están, puedo decir que cumplo, tengo el honor de decirte que hoy cumplo 30 años dentro del sector turístico. Es un sector al que amo, por el que vivo. Me encanta la cantidad de personas que se han cruzado en mi vida gracias a esta profesión. Y bueno, es una profesión en la que se aprende cada día, que creo que es una de las cosas básicas en esta vida, el acostarte todos los días y pensar que, bueno, pues que ha servido para algo. Y esta profesión a mí me lo ha dado desde el primer día en el que me enamoré de ella, ¿no? Y quería celebrarlo acordándome de cada uno de vosotros y de los que estáis conmigo, de los que habéis estado o de los que estaréis en un futuro. Mi padre me decía siempre que el ser agradecido es de ser bien nacido. Así que aquí va mi homenaje a cada uno de los que estáis ahí, escuchando este vídeo, porque sin cada uno de vosotros esto no hubiese sido posible. Muchísimas gracias. Espero que te guste. Gracias a cada uno de los que habéis hecho más fácil mi camino en el sector del turismo. Gracias a mi madre por darme la primera oportunidad en este sector cuando me salieron los dientes en Julia, en Julia Tours, y luego vinieron otros más como Melitour, Eurovips o Iberojet. Gracias a los compañeros que me he encontrado en cada una de las empresas por las que he pasado y que muchos hoy sois mis amigos. Gracias a cada uno de mis jefes por dedicarme tiempo para que aprendiera y para que me desarrollara como profesional. Gracias a mis amigos y familia por apoyarme, sobre todo cuando emprendí mi primer negocio Essential Tours y Essential Sports. Gracias a mis empleados por hacer que este sueño fuese una realidad y seguir creciendo. Gracias a cada uno de mis clientes y proveedores por el apoyo y porque muchos de vosotros cruzasteis esa línea para quedaros como amigos. A todos y cada uno de vosotros simplemente quería daros las gracias. Es mi 30 cumpleaños en turismo y sin vosotros esto no hubiera sido posible. Un placer habernos cruzado en estos 30 años y espero de corazón que haya otros muchos más. Gracias.